UPN es un partido obsesionado, tiene obsesiones, tiene la obsesión de los comunistas, del terrorismo y de no sé qué, y luego la obsesión de los vascos, el que vienen los vascos. Hombre, los vascos, si por los vascos dice el PNV, llevamos más años en Pamplona y en Navarra que UPN.